Bueno, con una jugada a un toque Pero este chico, Silva Silva, el 16, mete un taco, realmente Ahora lo vamos a ver, y después José San Mete un golazo, pero el pase De este chico Silva, realmente es Exquisito, le queda larga, y después Todo el recurso, ¿no? Ahora se va a ver bien Como, mire, mire, mire Ahí va Se le va, se le queda larga, y dice Para que te la doy, espera, espera, espera un poquito Y ahora se va a ver de atrás Como la, entre las Medio cruzado, el taco Ahí está, mire Que rindo pase, ¿no? 1 a 0